La democracia representativa, también conocida como la democracia indirecta, es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente. A través de sus representantes elegidos mediante sufragio, es decir, votación, en elecciones libres y periódicas. En las votaciones que normalmente se hace son las de presidentes, alcaldes y la presidenta del centro de alumnas. Yo creo que una buena representante debería ser responsable, cumplir lo que dice y ser un buen ejemplo para la otra compañera. Yo estoy de acuerdo contigo y deberías postularte como presidente del curso. Yo votaría por ti. Sí, yo también. Y recuerda que el voto es a libre elección. Y que tú puedes votar por quien quieras, sin que nadie te diga por quién votar. Y que tú puedes votar.